Me miran tomando Y un vasito rojo bien relajado Vestejando con niñas a tu entrado Pues ando a gusto y no quiero parar La paso tranquilo Discreto y sin hacer tanto ruido Pa'l que la haga de tosa y tal morenito Trena y no estás pa' podre la contar Desde los catorce empecé Y en el cuadro me enrolé La neta me fue muy bien Miren lo que iba a lograr Nadie me podrá parar Mucho menos humillar Con esfuerzo y con dedicación El mundo se me giró Y ahora traigo un equipo Seguido ando en el calor A mi tío le agradezco Por todo lo que involucro Para destrezarme el deportivo Y en una llamada del padrino Consulta y con el viejo Ya llegó el encargo Primo vete a probarla de inmediato Allá en Colombia fue donde hice el trato El lily ve Llego a aquel billeto Esta vida que mismo forjé Igual que el cigarro de mota Que voy a prender Poco a poco va a acabar Por mientras hay que gozar Que un día todo se nos va Dime si directo se escuché Pero eso siempre iba a haber Mientras un este de pie Y aunque hay un resbalor Pero es cosa que he pasado Y eso a mi no me tumbó Para destrezarme el deportivo Llego a una llamada del padrino Consulta y con el viejo Una marqueme fe ¿No puede?